¿Tú crees que los hombres también pueden ser víctimas de discriminación a nivel general en esta sociedad? Es decir, que el feminismo lucha por la igualdad de derechos de hombres y mujeres, pero los hombres también tienen derecho a exigir ciertas cosas a la sociedad, ¿hay discriminación contra ellos? Sí, pienso que sí. No sabría qué ejemplo darte ahora mismo, pero... Ah, bueno, el maltrato al hombre en la casa. Se puede ver que hay mujeres que son salvajes y le pegan a sus maridos. Y, por ejemplo, en internet siempre pasan videos de que si una mujer golpea a un hombre, lo ven como chiste, cuando no, está mal, pues eso se puede denunciar. Y si fuese al revés la situación, sí, todo el mundo estaría como que, oye, no, es ofendido, porque es pasé. Primero al hombre le da la vergüenza, ¿no?, de denunciar ese tipo de casos, porque se supone que es dejar el mismo machismo, pero de que existe, existe. Por supuesto que existe la desigualdad de ambas partes, de ambos géneros. Es como decía mi amiga, lo que pasa es que los hombres por el machismo no se atreven, pero así, yo creo que ahorita hay más violencia hacia el hombre que hacia la mujer. Y claro que el hombre tiene derecho, lo que es que el hombre debería de atreverse a denunciar esos casos, y los dos deberíamos de tener el mismo respeto y el mismo valor. Ahorita hay muchas mentalidades corrompidas, y en mujeres que uno dice, mira, quizás no parece ser, y resulta que son totalmente psicópatas. Entonces, bueno, el hombre, claro que debería de atreverse también a exigir sus derechos. Todos tenemos los mismos derechos y deberes. Si nosotros exigimos respeto, ser tratada como merecemos, no violencia, ustedes también, pues, ¿por qué no? Lo que hay es falta de cultura y de formación, un problema de cultura social, de entender que todos tenemos el derecho de defendernos, de denunciar desde el procedimiento jurídico, y que se le debe respetar a cada ciudadano la manifestación de lo que está en ese momento acoteciendo. No los toman en serio, y eso, o sea, es como que no le toman la importancia que también debe, y las feministas cuando reclaman o cuando protestan es por la igualdad de género, y no se está tomando en cuenta también la igualdad de género con el hombre. O sea, no, me parece que exacto, no le toman la importancia que de verdad se debe, porque eso también sucede. Ridiculizan al hombre y ponen a la mujer como una víctima siempre, sin investigar bien qué pasó. No estoy diciendo que no exista el feminicidio ni nada, o sea, yo no me estoy metiendo en eso, pero también existe el maltrato hacia el hombre, no es algo que no exista, o algo que se tenga que ridiculizar. Las mujeres que quieren ser feministas ahorita están poniendo como al hombre por debajo, y se supone que el feminismo se trata de igualdad de género, entonces no creo que esté bien que quieran ridiculizar al hombre cuando lo que están pidiendo es eso, que seamos iguales. Si nos estamos refiriendo a que queremos igualdad, a que queremos una sociedad que sea igualitaria, pienso que sí, no está mal, o sea, te están haciendo daño, no está mal que tú vayas y denuncies algo que... Igual eso, la sociedad ahorita tiene una baja, ¿cómo decirlo? Está bajo en valores, carece de muchos valores, y creo que eso también influye en que ahorita si tú denuncias te catalogan de cierta forma, y creo que si exiges igualdad deberías darla. Bueno, pues...